Bueno, el expresidente Alberto Fujimori va a retomar el uso del teléfono público en el penal de Ladiroes luego de que el Poder Judicial aceptara el habeas corpus que interpuso contra la medida que había adoptado el INPE El fallo de la Cuarta Sala Penal ordena el cese de la incomunicación telefónica de Fujimori y la reinstalación del teléfono